Música Hola, yo soy TitoSorange Un gusto conocerlos, un placer conocerlos a todos, a todos los que comentan mis videos Y bueno, hace tiempo me habían dicho que querían que les grabara un video de como, como soy yo Y bueno, así soy También hay varias preguntas que les voy a contestar que me han estado preguntando Obvio preguntas que me pregunten Y bueno, voy a estar contestándolas La primera es de por qué decidí hacer videos Y bueno, es muy sencillo Yo, a mi no de la nada me salió hacer videos Así, vamos a hacer videos tutoriales Acabo que ni existen No Yo empecé grabando con Locuendo Locuendo es el programa este que usas para escribir y se pone el texto Como los videos esos que en mis tiempos se llevaban en el anticristo Ahorita todavía no existen Pero bueno, eso se lo cuento Con esa voz De Jorge, se llamaba Jorge Y bueno, yo empecé grabando con... de juegos para PCP Y pues me gustó Varias personas me comentaban Y bueno, pues luego, luego Por juegos de PCP Luego, luego tuve varios suscriptores Y bueno Después Hice tutoriales Igual con Locuendo Pero se me dificultaba un poquitito Porque Estar escribiendo lo que va a pasar Es un poco tedioso Y luego si no pasa eso Luego me salto un paso Pero aún así todavía Todavía existen tutoriales Con Locuendo que tengo yo Este... Y bueno ¿Qué otra cosa? Ah, ya Después de que no me salían así muy bien Que digamos los tutoriales Sí me salían bien Pero quería yo grabarlos con mi voz Eh... Ya después me compré un micrófono de Mickey Mouse Estaba bien bonito Y ya con ese grave Ya grabé con el... Con el micrófono Y ya la gente empezó a decirme Que mi voz Les gustaba Y que era más fácil Para ellos entenderles Y bueno Así Empecé a hacer tutoriales Y después en ese canal Que es Dutospad Empecé a subir Juegos Y después Pondré tutoriales Y después ponía Iconos Packs de iconos Packs de wallpapers Packs de... De muchas cosas así Y me empezaban a decir Que por qué Que por qué le subía eso Porque si es ese canal de juegos ¿Para qué le subo eso? Pero bueno En un principio El canal Era de puro juego Entonces yo cuando le quise poner tutoriales Pues no Me dijeron que no Y por eso nació Tutos Orange Por eso creé el canal de Tutos Orange Porque ahí subo packs Videos de tutoriales Y muchas cosas así Y pues ya Ahí por eso nació Tutos Orange Y bueno Yo empecé a hacer tutoriales Cuando estaba en los juegos Yo empecé a hacer tutoriales Porque yo había visto un canal Que me gustó mucho Hasta la fecha Me gustó mucho ese canal Lestima que borraron Gran cantidad Y muchos 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 Borraron muchos Borraron muchos Videos Y bueno Su canal Es este Es este Y me gusta a mi mucho Es Lisa Paradise Love Y bueno Me gustó Y bueno Por eso decidí Empezar a crear tutoriales Y packs Packs de anime Ya fue después Cuando entré al primer team Que entré yo Que fue al Yeah Team Ogre Algo así Que era de verde Un saludo verde Una vez estuve platicando con ella Bueno no estaba platicando con ella Bueno si estaba platicando con ella Y se me activó la cámara Y vilmente la tapé Luego Luego Es que andaban pachas Ya me Me entenderán Me entenderán Y bueno Un saludo a verde Hola verde Ok ya Ya Que otra cosa Ah la otra pregunta Era de que Que sentía cada vez que Me Daban las gracias De un pack Y bueno No No se imaginan No se imaginan No se imaginan Lo que siento Siento Mucha emoción Cuando Me dicen que está muy bonito el pack Y bueno yo Cuando yo hago un pack Lo hago con todo el esmero posible Todo el entusiasmo Para aquellos que son Fans De ese anime Por ejemplo Clana Angel Beats Vampire Knight Y ya Varios Tengo un vaso Y voy a seguir creando Packs Y packs Y más packs De animes Musca Vete Hoy me bañé Ya Ok ya Bueno voy a seguir creando packs De varios animes Hay varios packs Que no les he hecho Pero se los voy a hacer Y no se los he hecho Pero no es porque Ay Me de flojera O no sé Los intento hacer Pero hay packs Que de plano Bueno hay animes Que no se les puedo hacer Un pack ¿Por qué? Porque no encuentras Wallpapers Porque no encuentras Imágenes Porque no encuentras Material para que yo Haga un pack Por ejemplo Para hacer folders Tengo que Buscar imágenes Y bueno Para hacer skins de Raymether Tengo que buscar renders Y pngs Y bueno Luego no hay Luego no existen O si hay Están No 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 Feos La verdad no Bueno no feos De que Ay que feos Pero o sea Están chiquitos O están No se puede pues No se puede hacer Nada con eso Y bueno Por eso Otra pregunta Que me dicen Es que ¿Qué edad Tengo Y de dónde Soy Yo soy de México DF Si aquí estoy En el DF Y tengo 21 años El 16 de abril De este mes Obvio Obvio De este mes De este mes Cumplí 21 Tenía 20 Cumplí 21 Y bueno Mis pasatiempos favoritos También me preguntan Mucho ¿Qué se ha pasado? Mis pasatiempos favoritos Bueno Mis pasatiempos favoritos Son el Editar fotos Y videos Me gusta mucho Editar fotos Me gusta mucho Crear skins Para Raymether Eso se utiliza Photoshop Y Me gusta Mucho Demasiado Mi pasatiempos favoritos Es crearles packs Ediciones Así como Wallpapers Me gusta mucho Crear wallpapers Y ¿Qué más? Perdón si la cámara Se mueve mucho Es que Estoy grabando Y mi mano Tengo un pulso De maraquera Así que Ay Ya Tengo la cámara En una mano Y la otra mano Está libre Bueno Entonces Mi nombre es Patricia Tengo otro nombre Tengo dos nombres Pero no me gusta El primero Me quedo con el segundo Para siempre Toda mi vida No sé que lo odie Y diga Ay mi nombre No Pero es que nadie me conoce Con ese nombre De hecho en la escuela Cuando me hablaban los maestros Con mi primer nombre Porque los maestros Así son Te dicen de los nombres O te dicen de tu apellido Y luego hasta Tienes un apellido feo Y te andan diciendo Bueno yo tenía un apellido Que tenía un apellido Que era Bueno no lo diré Porque este video Puede llegar Y puede verlo Y Me iba a decir Que mala onda Que cruel Pero no No lo diré Entonces no lo diré Y es muy cruel Entonces Yo tengo los nombres El primero Es Erika Si no Si me llamo Erika Y lo odio Odio Erika Y el segundo Es Patricia Por eso Por eso me gusta más El segundo Porque me conoce más Por ese nombre Que por el primero Por el primero nada más No sé Los viejitos Y los maestros Si Ya ni mi abuelita Me conoce por ese nombre Mi abuelita es la única Que no me conoce por ese nombre Por eso la Bueno Ahora otra cosa También me preguntan Que por qué Esta pregunta No sé ni cómo decírselas Porque me voy a Me voy a desahogar Bueno No, no Este Me preguntan Que por qué Que animes me gusten Entonces yo les dije Que me gustan un montón Les dije un montón de títulos Les dije Que cuando me gustó un anime Lo descargo Hace poco tenía Como dos gigas De memoria Nada más En mi pc En mi pc Mi pc Es esa que está allá Si se ve Bueno, así se ve Es esa Y ahí está abarcado Mucho, mucho, mucho Mucho anime Ya después en mi laptop Esa está nueva Así que Le voy a Poner mucho anime Ahí Ahí voy a descargar Doramas También me gustan los doramas Vamos los doramas Bueno, ya ¿Por qué se ve blanco? Yo no soy blanca ¿Qué es? Bien ¿Qué más? Ah, les dije Y me preguntaban Que qué animes me gustaban Y ahí Mi anime favorito Es Vampire Night Lo amo Amo Vampire Night Leo la manga No me quedo con Todavía Voy Estoy rezando Para que hagan Una Tercera temporada Una tercera temporada En donde ya caben Es que no Es que faltaría otra temporada Para que terminaran El anime No me agradó La idea De que Zero Se quedara solo No Y que Yuki Se fuera con mi kaname No Así Ok Además son hermanos ¿Qué les pasa? Bueno ya Bueno Vampiros No se vale eso No se vale eso Se vale eso Ah ok El otro anime Que me gusta Es Shugoshara Apenas me habían dicho Que no se dice Shugoshara Que se dice Shugokiara Shugokiara O algo así Entendí Corríjanme por favor Si estoy mal Corríjanme Corríjanme Me gusta que me corrijan Yo tomo todo De la mejor manera Si pueden dejarme cualquier comentario Yo lo tomo de la mejor manera Si tu pinche video feo Me gustó Lo tomaré de la mejor manera Ok Después del tema de anime Me dijeron que porque me gustaba el yaoi Bueno si nadie sabe que me gusta el yaoi Si era en el video y vayan Si No es cierto Ok Ya van 10 minutos 10 minutos No se debe de ganar este video Ok Bueno Me dijeron que porque me gusta mucho el yaoi Y bueno Yo veo al yaoi Gracias 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 A Verde Yaoi Les voy a dejar su canal Aquí Dele click ahí Para que vayan y se suscriban a su canal Está viendo hermoso Hace packs Y me enamoro De sus packs Que te vayan Este Y que les está Ah ya Y bueno Gracias a ella Yo veo Yaoi Y le doy las gracias Porque me encanta el yaoi Amo el yaoi Hay otra cosa que exista mejor que el yaoi Bueno Para mi Para ustedes Hombres Tal vez El hentai El yuri He visto yuri He visto hentai He visto de todo Así que no me vengan con que Ay nada más Ves yaoi No 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 He visto hentais He visto yaois Y sé el significado De que Sé el significado Del odio Eterno Que los otakus Le tienen A la censura Odio la censura Odio la censura Todos odiamos la censura Tanto en el gore Como Los hentais Cualquier cosa La censura No te dejan No te dejan ver bien Como le cortan la mano Como le sacan algo Del cuerpo Bueno Y ya Que otro anime me gusta Mucho Bueno Animes que estoy viendo Ahorita Estas viendo Utapri No amo Amo a mi Ay Bueno ya Síganme dejando Más preguntas Y haré otro video De estos Otro video Mejor con un fondo Bien bonito Así no Con bebés Calendarios de bebés Y Cositas Que no sé Se ven ahí De mi De mi repisa Y a Mario Mario bro Amo a Mario Amo a Mario Este Y ya Que más Que más Nada más Tengo 21 años Ajo tutoriales Me encanta hacer tutoriales Perdónenme si no veo Este video va a ser como un 70% Que va a mi cámara Pero a la cámara De acá O sea A la pantalla Y El otro Porcentaje va a ser De la cámara Que los veo a ustedes exactamente Perdónenme pero Es que Como que Bien Volteo Ahorita me estoy viendo Hola yo No Y por eso se me va La mirada Para allá Pero bueno Y ya ¿Qué más? Ah Tengo ahí a Dios Mi mamá lo puso Yo no fui Lo juro Yo no creo en Dios ¿Quieren que les hable de Dios? No les hablaré de Dios Si puedo hablar de Mario Bros Es de mis épocas De mis tiempos Bueno Eso sería todo de este video Recuerda comentar y suscribirte Dale like A este video Si te gusta Últimamente no he subido packs Y de seguro me odian No me odian No quieren Porque les hago packs bonitos Ya descargaron el regalo Que les hice De los 3000 descriptores Me encantó ese regalo Muchas personas Muchas chicas He visto que hacen Sus packs de regalo Y no No estoy diciendo Canales No les estoy diciendo A nadie A nadie A nadie A nadie No les estoy reclamando No Para mi Para mi gusto Hacen sus packs de regalo Y son puras recopilaciones O sea yo saque De esto De esto De esto De esto Ya Y eso no se No se me hace bien Para mi Yo Todo lo que les doy Es creado por mi Y no de que Ay Todo debe de ser creado Incluso hay Tutorialeras Que admiro demasiado 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 En otro video Voy a anotar En un papelito Y les voy a escribir Allí Y después En otro video Y ya les voy a decir Por que me gustan Sus canales Bueno Luego les hablaré Más de mi Les repito Dejenme sus comentarios Este video Ya tiene 15 minutos 15 minutos Que le voy a cortar Algunas partes Porque unas partes No me van a gustar O si lo subo Todo No lo se Pero bueno Ahora si Me despido Esto seria todo Me estoy despidiendo De a mi misma Porque me estoy viendo No 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 Me despido Nos vemos en un próximo video Y espero que les haya gustado este Y que no se hayan aburrido No hayan sido los 15 minutos Más aburridos De su vida Y Y ya Nos vemos en un próximo video Recuerda visitar mis vlogs Tengo muchos vlogs Muchísimos vlogs Tengo un vlog de Lo que escribo Acerca de mi vida Pero Ese no No se los he compartido aún Algún día se los compartiré Cuando tenga muchas entradas Y bueno Lo ocupo más personalmente Ahora si Esto seria todo Nos vemos en un próximo video Les quería enseñar a mi perro Pero Creo que esta dormido No se que esta haciendo No por ahí O comiendo creo Nos vemos en un próximo video Muchísimas gracias por ver este video Por comentarios Suscribirse Y muchísimas gracias A los que siempre 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 Están comentando Y Cada vez que veo comentarios De esas personas De autoestima Que así Muchísimas gracias Y nos vemos En un próximo video Adiós Hola Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Tutus Orange Yo Ay Que difícil Les hago un video Para Youtube Ok No, no soy Tutus Orange Soy Juanita Pérez Amén Gracias Gracias.